¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a continuar justo de lo que intentamos hacer en el capítulo anterior, que era seguir la aventura y pasarnos el segundo monstruo de, creo que es el cuarto ala, de la montaña roca negra. Vamos a comprobarlo, pero creo que sí. Modo normal, que aún no llega al modo difícil. Ahí está, el segundo. Este va a el astral. Así que nada, estuvimos a puntito de caramelo con el mazo que tengo de pícaro, con el tema de control y demás. Pero hay algunas cartas que fallan. De primeras voy a intentar con el guerrero, a ver si hay suerte, que es un mazo bastante rápido el que tengo. Y a ver si con esta combinación, pues como son cartas bajitas, no tengo necesidad de modificar el humild rogue del pícaro. Así que vamos a probarlo, y a ver si hay suerte. Perdonad que beba agua, pero como veis tengo un poco de alergia a tocar la garganta. Esta nos viene bien para bloquear, y esta para robar. Y esta obviamente que se va hinchando con el daño. Obviamente nunca nos toca la monedita, siempre toca al cabrón de este. Demasiado tarde. Para el siguiente turno bajamos y esta. Por la corrupción de Nefarian. La furia de roca negra corre por mis venas. Que sí, campeón. Venga, y al siguiente turno ya podemos bajar, por ejemplo, a este. Vale, si pretendía darnos al bicho este, al necrófago. No ha dado pie con bola. Así que voy a bajar esta. Y vamos a atacar. Vale. Esta me viene muy bien para ir sacando esbierros con cargar. Que cabrón. Que cabrón. Como lo ha liado en un momento, eh. Hijo puta. Vale. Pues voy a sacar este que tiene... Bloquear. Y el ataco le quito 7. Y le dejo con 20. Venga, a ver que haces ahora. Vale, perdemos un hacha. Y me va... Ah, me ataca este. O sea, no contento con ello. Vale, tenemos que empezar a bajar bichos. Sea como sea. Así que voy a bajar a esta. Voy a bajar a esta. Que se carga a esta. Que también ataque a esta. Y antes de que muera, pues le quitamos 3 y le dejamos con 7. De momento va bien la cosa, la verdad. Hijo de puta. Me va a destruir a este, al 2-3. Ah, no. ¿En serio? Ah, no la mata ahora. Que cabrón. Vale, ¿qué podemos hacer? Tenemos el hacha, que la podemos sacar ahora. Podemos sacar esta. ¿Qué podemos sacar? Vamos a sacar a... Al imperador. Taurisan para abaratar costes, aunque ahora las cartas que podamos robar las vayamos a perder. Y mira, vas a destruir, ¿no? Y vas a hacer robar 2 cartas. Hijo de puta. Que cabrón. Vale, vamos a utilizar esta. Así cojón, me la cargo. Perfecto. Ya sacamos esto. Eh... ¿Qué hago? Me la bajo a este. Es que si me la bajo. Tengo ahora... Puedo sacarme este. Y le quitaría 2 y 5. Vale, estamos a las mismas. Te ataco. Ahí está. Y le doy un 4. Vale. Me da igual que te hagas todas las copias del mundo, mientras no te toquen ahora. Me da igual, chaval. Ya estás muerto. Sácame copias. ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Todos juntos! Sí, ya está. Sí, ya está todo. Me voy a poner esto. Me la cargo con el hacha. Y ya está. Y por fin nos pasamos al dragoncito. Metido por récord. Al final teníamos que hacer un mazo rápido y punto pelota. Y conseguimos el despierta llamas, que está muy bien. Por 3, 1, 2, 4. Que después de que lances un hechizo, inflige 2 puntos de daño. Y se divide aleatoriamente entre los enemigos. Está muy bien esta carta. Lo bueno es que conseguimos dos cartas y así no tenemos que crear ninguna extra. O esperar que nos toquen algún sobre. Vamos a probar el tercer enemigo. Cromagus es uno de mis mayores éxitos. ¡Míralo! Vale. Cromagus. Neofanen ha estado ocupado realizando experimentos. Cielos. Cromagus. A ver, poder de héroe. Al final de tu turno añade una carta de aflicción del linaje a la mano del oponente. O sea, que va, digamos, invocando cartas raras. Vale. Pues voy a probar el paladín contra este. Y a ver qué tal se nos da. Cometiendo actos viles. Me encantan los mensajitos. Es como un perrosaurio, es raro. Lucharé con honor. Vale. Que el tuzan me gusta, pero... Esta me la voy a quitar porque... Y no me da mucho porque tengo aquí el coste... ¡Buah! Me toca a los iguales. Es que tengo la mano ahora mismo muy alta. Y hasta el turno cinco no iba a poder sacar nada con lo que tengo ahora actualmente. Bueno, cuatro con la espada. Listo. Le puse dos cabezas porque pensé que así podría... Jeje. Morder el doble. Ajá. Mientras esta carta esté en tu mano, restaura dos puntos de salud a tu oponente al comienzo de tu turno. Que hijo de puta. vale pues ¿qué hacemos? me quito la mierda esta y la saco a él vale, son 2-3 cada vez que toma un indelazo de un hechizo obtiene más 2-2 hijo de puta vale, y esto es mientras esta carta está en tu mano los hechizos de Klamagos cuestan aunque estén menos joder o sea, al final lo tiene todo el hijo de puta pues nada me tiene que ir tirando todas estas mierdas vale, ¿y esto qué es? o sea, no me haces 2 puntos de daño y claro, me va llenando la mano de mierda saco esto saco esto saco esto y me cargo a esta vale 3-2 te pone roba dos cartas y te pone esa armadura joder, ya estamos con la mierda mientras esta carta cada vez que roba perdón robo una carta consigo otra copia de la misma ni de coña chaval dios que puedo hacer por el momento puedo sacar esto sacar esta y cargarme a este vale hijo de puta voy a hacer el flagelo a mi otra mierda y me voy a hacer lo mismo que le cuestan ahora uno menos no me vale nada como está yendo la partida a ver Brody tienes que pensar venga vamos a sacar el 8-8 vale eso es un 5-5 dice que si el 7 dragon que cuesta te cuesta 2 cristales menos madre mía es que lo está llenando todo listo para la acción y esto mientras taca te hace en tu mano restaura 2 puntos de salud al oponente comienza su mantenimiento madre mía es que lo ha llenado de mierda lo ha llenado todo de mierda voy a sacar a este y voy a restrarme dos puntos de vida me voy a cargar al 5-5 y a ver que hacer se comete un 6-6 estoy jodido estoy jodido como me está llenando la mano de mierda estoy jodidísimo bueno voy a lanzar lo que está deseando desde el primer momento siempre que no ha servido realmente para nada voy a cargar a este y ya está porque lo único que puedo hacer es ahora coger minimizar a este pero es que con cualquier historia me voy a hacer 5 puntos de daño vale primera intentona fracasado vamos a probar otra vez con el mazo este de los orcos bueno del orco del guerrero que realmente es un orco a ver si este que es más rápido no es tan contundente pero es más rápido con eso podemos trabajar mejor en este en este desafío vale me parece bien según el turno sacamos esta quizás porque pensé que así podría morder el doble bueno ya empieza con sus mierdas a ver que sacas ahora vale lo que voy a hacer ahora es sacarme la historia esta y voy a sacar esta mierda y con este a ver entonces cuando esta me acoja y me ataque se va a llevar un punto y ahora otro y mueve bueno eso es relativo chaval y me bajo esta puto flagelo tío madre mía una puta matanza bueno mientras me sirva para ponerme a mi armadura me vale vale voy a sacarme toda esta mierda ahí está voy a atacarle y me pongo la que pesadito con su mierda tío y me lo cargo saco esto hijo de puta que cabrón menos mal que tengo otra copia pero que cabrón vale sacamos esto y sacamos esto y nos ponemos escudito nos guardamos la chapa si lo necesitamos en un futuro bueno por lo menos no se lo ha hecho esta fuera fuera nos ponemos armadura y la atacamos como no está ningún esbirro amistoso cada personaje amistoso dañado el único que está dañado en teoría soy yo entonces para robarse una cata pues no la utilizo porque es un 6-6 si tu oponente tiene 15 puntos de salud o menos pero si tengo más no tengo ni puta idea pero tengo más en fin tú con tu rollo tío ahora voy a sacar esto hincho a esta robo carta correspondiente vale me parece bien y ahora necesito matar a esto si cojo esto con esto le pongo armadura y le quito 10 puntos y le dejo con 16 bueno pues ponte a sacadragones vale pues ya tengo el truquito de la mente que he hecho porque ahora voy a hacer otra vez el truquito saco copias tiene prisa hincho a esta madre mía pues ya está ya está mierda afuera no me muero no tengo suficiente maná ataco ataco y le dejo con menos 8 perfecto reto completado bueno la verdad es que este mazo me está viniendo muy bien para esta fase si claro no se va a que intentas librarte vale conseguimos este 5-6 invoca un esbirro aleatorio de coste 1 para tu oponente pero por 4 un 5-6 está muy bien así que mira reto conseguido llevamos casi 19 minutos pero aún así voy a intentar matarme al este que es el digamos el jefazo vale Ragnaros quiere que sepas que él te apoya que comiencen los juegos forma verdadera venga vamos a intentarlo y vamos a intentarlo con el guerrero a ver que tal va debilitando a Nefarian la camorra puede venirnos muy bien y obviamente esta con esta hace muy buen como vale o sea es un 30 con 30 armadura y el que el poder coloca un hechizo aleatorio de la casa de tu oponente en tu mano tócate los cojones me va va a estar todo el rato cogiendo ejecutar lo estoy viendo venir lo estoy viendo venir guerrero tu fuerza es tu debilidad que tal el poder fluye obtiene más uno cada vez que este esbirro cada vez que este esbirro es el objeto de alguno de tus hechizos joder vale hostia por cero un 4 o 5 con viento furioso está muy bien bueno vamos a hacer nuestra magia matar y matar y bajamos al 4 o 5 con viento furioso guay el 4 con viento se da este y ahora lo matará con el dragoncito hijo de puta y me vas a atacar con tu héroe anda se necesita otra ayudita la venganza sea mía el fuego te purifica hostia con 6-6 con provocar eso es trampa no lo toleraré madre mía bueno me está ayudando aguantar ahora lo negra pues te he empezado a sacar mierda y no me vuelo un pelo enviaré a mis hervirros para que te destruyan a la negra inflige 8 puntos de daño a un enemigo aleatorio me vale a este me lo cargo y le quito armadura pues esta que yo sepa en modo heroico no recibes ayuda por lo tanto es muchísimo más jodido que cabrón me la he jodido antes de que pueda duplicarla o sea es un 1-3 vale a ver que me envías ahora otro 6-6 con provocar vale y esto me lo voy a borrarse me voy a poner armadura pero de momento está bastante siendo bastante llevable hijo de puta me la va a matar y ejecutar que cabrón me la he liado y toparda me la he liado y pardísima el tío esto es un 6-3 que inflige 6 puntos de daño vale pues lo primero que vamos a hacer es una camorra para que uno de los dos muera bueno o sea ha sobrevivido el más débil y me saco la espadita y la atago con ella 18 y 20 cartas el problema es que ahora está recibiendo cartas gratis todos los turnos tío venga a ver que sacas ahora que me das ahora 10 más birros no puedes apagar las llamas del señor del fuego inflige 8 puntos de daño a un enemigo aleatorio vale pues preferiblemente que sea el de 5-5 digo yo no 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 vamos a hinchar a nuestro amiguito vuelve al trabajo vuelve al trabajo y le he dicho vuelve al trabajo vuelve al trabajo un poquito más el esbirro necesita un turno para prepararnos el doctor uja bueno me podría haber hinchado un puntito menos pero bueno listo me queda sin cartas así que a ver qué podemos hacer ahora con él otorgo más cuatro puntos de ataque y cuatro puntos de armadura hijo de puta en serio tío pues hacemos a él si es puntitos de daño le atacamos por fin le hacemos a grado y hasta le dejamos con 24 está siendo larguitado el combate eh pero muy asequible muy muy asequible vale vale el 4-5 con viento furioso perfecto esto no voy a utilizar porque al destruir la arma le pido un punto de daño a todos los esbirros si no me interesa bueno estoy tirando en mi armadura otorga más dos puntos y carga un esbirro que hijo de puta me voy a atacar vale os hagamos otro comiendo furioso y me dice que la salud de tus esbirros no puede bajar de un punto y robo una carta pues mejor me lo pones abajo esta te he atado con este te he atado con este y ahora viento furioso y viento furioso y escudito al canto bueno esto ya está hecho no sé que me saque una camorra y me dije que uno de los dos uno esto ya está hecho igual si aún tengo otro con viento furioso ya está muerto un regalo de las tierras de fuego vale se me va sacando los bichos todo de gratis le ataco le ataco le ataco le he echado armadura madre mía voy a acabar con 16 de armadura impresionante y a él comiendo no volveré bueno pues el victor nefarium conquistado conseguimos este el grito de batalla obtiene de 1 a 4 puntos de ataque y tiene sobrecarga a 1 bueno está bastante bien este imagino que sea para el chamán y conseguimos nuestro premio que era este de aquí creo si el cromagus este que es un 6-8 y cada vez que robas una carta pon otra copia de tu mano o sea está guapísima esa carta desbloqueamos dos desafíos que previsiblemente lo vais a tener en el próximo episodio y ya está ahora voy a verme que este capítulo ha quedado más largo de lo habitual vamos el camino de los 29 minutos según el teclado espero que os haya gustado el vídeo si es así dale me gusta suscríbete comenta esas cosas que es gratis siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y ah 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 ¡Suscríbete al canal!